Aquí tuvimos en el Dícara Ciénaga cuatro personas que estaban pescando, no pescando, perdón, estaban redeando, en donde se les fue un llamado de unos pescadores que estaban en la orilla, hicieron la denuncia y actuamos junto con la policía de la Custre y la policía de la provincia que estaba ahí en el triángulo y pudimos hacer el secuestro de cuatro redes y de elementos que tenían para hacer funcionar esto. Llegó el secuestro de esto, el secuestro de las percas, estaban redeando percas y se le hizo, se le labró el acta contravencional que fija la agencia y se le cobró la multa porque se presentó espontáneamente a hacer retiro de las mismas. Ahora, ¿y qué cantidad aproximadamente de percas se secuestraron? Se secuestraron 120 percas en donde fueron donados un comedor que hay en la ciudad del Carmen, estas percas sí fueron donadas a este comedor para que se les llegue a gente que realmente necesite. ¿Y en el mercado qué precio tiene aproximadamente? De 500 pesos o más o menos a 600 pesos está el kilo de perca. ¿Y una perca cuánto puede llegar a pesar? No, son unas percas, son de un tamaño entre 400 y 600 gramos, son considerables, fue una cantidad bastante importante de lo que hace a kilos de pescado. Ahora, ¿este tipo de secuestro ya lo vienen haciendo a lo largo del año? Sí, bueno, ahora la semana, en la previa a la semana de Santa, la verdad se secuestraron 8 redes, dos de ellas de importante tamaño, de 50 metros una y 45 metros la otra, en el dique de las maderas, precisamente en la zona llamada La Algarrobal y allá en la zona de los cedros, se pasó al secuestro de estas redes, estas estaban con pejerrey, muy poco pejerrey, pero que no llegaban a 2, 3 kilos de pejerrey, que también fueron donados a este comedor, pero que sí, la verdad que la labor que vienen haciendo la gente de la agencia, junto con la policía de la Custria, es muy importante para hacer este tipo de prevenciones.